Voy con mi rima, ¿eh? No veo, no veo con los dos micros. Ahí va. Todo empezó con Bisbal y su turismo. Toni cantó Calamaro Marguenda mismo. Celebrities que la lían en Twitter se merecen la ponencia de esta mujer. Mujerdehoy.com, añadiría, experta en destripar a los variopintos, famosos que la cagan cada día, en las redes con ustedes, Laura Pintos. Hola, hola. ¿Se me escucha? Bueno, me han puesto el listón bastante alto, ¿no? Porque después del ingenio de uno y la espectacularidad de los drones, bueno. Y siendo la última, espero que sea ameno y además voy a acelerar un poquito que vamos tarde. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Además, os puedo llamar gallegos a todos sin meter la pata. O sea, que estoy feliz. Vamos a empezar. ¿Me la puedes poner? ¿Me la puedes poner? ¿Me está pasando? ¿Me está pasando? Bueno, celebrities y Twitter. ¿Me gustaría saber quiénes de aquí sois tuiteros? Muy bien, estamos entre amigos. ¿Y quiénes seguís a famosos? No voy a preguntar a quién, porque a veces da un poco de corte confesar que uno está ahí echando el ojo a quien admira o a quien le provoca curiosidad. Pues sois menos. La verdad es que, bueno, como ya os han dicho, soy Laura Pinto, yo soy periodista, pero llevo en Twitter casi desde el principio de esta plataforma de microblogging. Y los famosos la descubrieron unos cuantos bastante más tarde, pero bueno, los de Estados Unidos no, estos van siempre liderando el tema y la usan mucho y muy bien esta plataforma. En España ha sido un poco más lento, pero ahora casi todos los famosos, sobre todo los muy, muy conocidos, tienen Twitter. Otra cosa es cómo lo usan y quién tuitea. De eso hablaremos hoy. Lo primero que os quería contar o mostrar es un poco el top ten de tuiteros con más seguidores. Claro, las cifras que vemos entre los americanos son espectaculares, impresionantes. Katy Perry, Justin Bieber, Barack Obama, que se cuela ahí entre cantantes, Lady Gaga. Tienen millones de seguidores, pero también si veis sus perfiles y consultáis su cuenta en Twitter, veréis que son cuentas muy frías. Son cuentas que están claramente hechas, en casi todos los casos, por community managers o por agencias que les trabajan las redes sociales. Como por otra parte supongo que esta gente con la agenda que tiene es lo más normal. Españoles, porque es la duda que no, o gente que tuitea, por lo menos en español. Entre los primeros 100, porque entre los 10 primeros no hay ninguno, Shakira, pero Shakira se trampa porque tuitea en español y en inglés. Alejandro Sanz, Ricky Martin y Juanes. Hay que decir que los españoles de España con mayor número de seguidores son dos clubes, el Barça y el Real Madrid. Que tienen más de 11 millones de seguidores y están muy cerca, en el puesto 62 y 63. Y algo que me llamó mucho la atención a estos datos es que hay muchos tuiteros en portugués, portugueses y brasileños, que están entre los primeros 100, mucho más que en español. Por ejemplo, bueno, futbolistas, claro, los futbolistas tienen mucho tirón en Twitter, Kaká, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, pero también Paulo Coelho, claro. Y Vete Sangalo y Claudia Leite, que son cantantes y que allí son, pues, muy, muy seguidos. ¿Qué tuitean? Bueno, la verdad es que los tuiteros famosos usan Twitter como agenda prácticamente, es para contar. Pues voy aquí, doy un concierto allí, saco disco, me hago estas fotos, me entrevistan de tal sitio. Son canales oficiales, son canales de comunicación, de PR para los famosos, en los que cuentan toda su actividad. Por eso esta frialdad que os decía, porque han empezado usándola de otra manera, pero muchos han metido la pata, también es verdad. Entonces se lo han dado a alguien que se la lleve, en la mayoría de los casos estoy generalizando, y se nota esto porque es una agenda, simplemente. Y a lo sumo tuitean fotos, pero también estas fotos son fotos muy cuidadas y que generalmente les hace su gente, su equipo. Si seguís algún tuitero famoso, veréis que además cada vez tuitean más fotos de Instagram, que ahora hablaremos de eso. ¿Quién tuitea? Como os digo, community managers, agencias, las agencias de representantes de antes, hoy en día les ofrecen muchos servicios, y entre ellos hay muchas, y me consta que además han sacado el departamento de social media, que en realidad les llevan las redes sociales a los famosos. Y esto se ve si sigues a unos cuantos o si los conoces, porque cometen algunos errores también clásicos, ¿no? Hasta que van perfeccionando. Uno es algún community que conocemos que tiene cuatro o cinco famosos que tuitea lo mismo, pim, 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 en los cinco famosos, o cosas parecidas, o en el mismo momento. O muchas famosas que tienen su cuenta oficial, Pepita Pérez, Pepita Pérez, CF, Club de Fans, adoro a Pepita Pérez, Pepita Pérez, I love you, como seis cuentas más, y suelen tuitear lo mismo también, ¿no? Entonces si los sigues es muy divertido. Si tuitean ellos se nota, se nota clarísimamente, son más imperfectos, claro, los tuits, son más parecidos a los nuestros, ¿no? Más espontáneos. Hay algunos casos de tuiteros famosísimos que se nota que tuitean ellos. Uno que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy interesante es Ashton Katcher. Este hombre se dedicó a contar toda su relación con Demi Moore, a hacerle fotos, a contar cuando rompieron también, y sigue tuiteando él, y se nota que es un tío al que le gustan las redes y que las vive. Y bueno, el caso famoso que ya ha salido aquí de Bisbal, gran metedura de pata de un tuitero español, cuando la revuelta, como dijo él, de Egipto, que esperamos que sea que estaba tuiteando él, porque si no, bueno, si era el community seguramente se quedó sin trabajo en ese momento. Como os decía, se están yendo, están usando mucho Twitter, pero como canal oficial, pero me parece muy interesante el traslado que hay hacia Instagram, en general, de la gente, en Estados Unidos Instagram y en España también, pero allí es un pelotazo, pero además los famosos se sienten aparentemente más cómodos en Instagram. Es el reino de la imagen, claro, es su reino, ¿no? El de la imagen, el de posar y mostrarse. Y hay cuentas de Instagram de famosos muy interesantes. Creo que te enteras de lo oficial en Twitter, pero en Instagram tienes un poquito más de frescura y ves muchas cosas, hasta algo de humor, por ejemplo, en el perfil de Victoria Beckham. Cosa inesperada, pues en Instagram se permite hacer algunas muecas que no hace ni siquiera en persona, pues las hace en su Instagram. Twitter, ¿qué se tuitea? Lo que todo, ¿no? Enlaces, experiencias, reflexiones, pero sobre todo, en Twitter hay mucha opinión y mucha queja. Siempre texto. En Instagram no es necesario el texto. Creo que esta es la razón principal también por la que lo usan los famosos. No hay que escribir. Es solo una foto. Pero además en Instagram la vida es guay. Todos somos guay, todo es bonito, hay mucho gatito, hay mucho bebé y hay mucha comida. Muchísima comida. Estamos todos fotografiando el plato, ya se ha hablado de esto aquí también. El plato, los bollos, bueno, los bollos no, los muffins. En fin, todo esto, ¿no? Todos somos súper guays y esto es lo que mostramos en Instagram. Y a los famosos les va este rollo, ¿no? Bueno, de hecho hay una cuenta en Instagram que si os apetece así un poco de humor, se llama They Did Not Eat That, que es un instagramero anónimo de momento que está recopilando porque todas las blogueras y las famosas y las modelos pesan 40 kilos, pero así hacen 20 fotos por semana con comida, ¿no? Entonces esta les hace la broma de no te has comido eso, guapa. Y lo sabemos, ¿no? Pero estás siempre con comida, posando con comida. Y es el reino de los selfies. También le va muy bien a los famosos. Claro, esto del selfie. Salvo Ellen DeGeneers, que lo hizo en Twitter, pues muchos en Instagram sí que se hacen más fotos que en Twitter. O en Twitter ponen la foto oficial, la del disco, como Shakira, la de Sugira o Rihanna. Pero en Instagram son fotos un poco más espontáneas. Bueno, como os decía, si algún famoso os interesa o os da un poquito de morbillo o os da curiosidad, pues os recomiendo seguirlo en Twitter, pero sobre todo en Instagram. Y yo me voy a tomar una licencia, hablada y pactada, pero bueno, llevamos unos cuantos años ya en Twitter y no somos celebrities, pero si queremos ser unos buenos tuiteros, hay algunos consejos que me gustaría compartir con vosotros. El primero, como esta charla, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y en Twitter, Twitter es el reino de la brevedad. Pensaréis que me refiero a los 140 caracteres. No, me refiero a que hay que utilizar menos. Un buen tuit tiene menos de 140 caracteres para que dé sitio hueco al que va a retuitear, a retuitear e incluso a comentar algo. Un retuit también tiene mucho más valor, igual que un tuit cuando aporto algo más. Cuando digo totalmente, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué guay, experiencia importante. Bueno, es ese valor agregado que le añadimos a esa cadena. Así que para construir un buen tuit, breve, breve y breve. Y se puede, se puede resumir, se aprende, tuiteando se aprende. Vamos, a mí me encanta la práctica que te obliga a Twitter a quitar palabras, a quitar adjetivos, a buscar sinónimos, es muy interesante. Sé original, sé útil. Tuitear de todo y nada no te hará muy popular. Escoge un tema, una pasión. También se ha hablado de esto aquí en InLugo. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Sobre qué sabemos? ¿Qué podemos aportar? Y aporta ese valor en Twitter. Cita. Yo a lo mejor es de formación profesional, soy periodista y me gusta citar. Y en Twitter también me gusta citar. Al que lo dijo, al que lo escribió, al que lo puso en su blog, al que lo contó primero, no pasa nada. Esto es un ecosistema de ida y vuelta. Y esa influencia que das, te vuelve y contribuye a que tengas un buen perfil. Cita. Diálogos al WhatsApp, por favor. Twitter no es para chatear. Puedes responder una vez, dos veces, pero en cuanto la cosa se transforma en tal para los demás, es aburridísimo. Yo elimino a esa gente de mi perfil. Directos y al WhatsApp, o a donde quieras, o al café. Explora, aprende, aprovecha. Twitter tiene un montón de funcionalidades que no siempre utilizamos. Mensajes directos, listas, alertas de seguimiento, búsquedas, hashtags, fotos, vídeos. Hay que conocer la herramienta, también se ha hablado de esto aquí. No solo texto, ponme un vídeo, ponme una foto. Aprovecha. Las listas son súper útiles. Aunque Twitter incluso las ha ocultado un poquito, hay que buscarlas por ahí. Pero hay medios de comunicación, por ejemplo, nuestro que tiene listas que pueden ser muy interesantes cuando buscas fuentes o cuando buscas gente que tuitees sobre una temática y a la que puedes seguir. Cuanto mejor sea tu timeline, mejores tuits tendrás. Cuanto más interesante sea la gente a la que sigas, más de tu temática, más de tu interés, mejor tuitearás. Mejores cosas compartirás. Es importante construir un buen timeline. Elegir a quién vas a seguir. Trabajarlo, cada tanto limpiarlo incluso. Y tú también serás mejor tuitero. Hashtags, siempre, pero en su justa medida. Hay que utilizar los hashtags para todo. Bueno, sabéis esto de la TV Companion, que miramos todos la tele tuiteando y veréis que los programas de televisión todos salen ya con el hashtag en la pantalla. Este es un cambio de los últimos años. Todo evento, toda cosa tiene su hashtag. Están ahí para usarlos. ¿Por qué? Porque te encontrarán. El que esté buscando en Lugo va a encontrar a los que hemos tuiteado con el hashtag en Lugo14. A los demás nos perdemos ahí en el timeline. Pero no me hables en hashtags. Estos tuits de me voy a París, happy, family trip, in love, holidays, shopping, time. Time, why. ¡Uh! ¡Horror! Dame lo hecho. Enlaza. Esto ya no se usa mucho, pero comentar algo y no ponerme a qué artículo te refieres me haces ir a Google y buscarlo. No me sirve. Revisa y piensa. Esto parece justo opuesto completamente a Twitter, pero no tanto. Date un minuto para releer, para corregir los errores gramaticales, ortográficos y demás son muy feos, molestan bastante a la vista, pero además para pensar un poquito. Es el reino de la espontaneidad meditada, suelo decir yo Twitter, porque es muy espontáneo, pero bueno, no tan espontáneo como para que cuentes algo que no quieres contar. Hoy también se ha dicho aquí, todo lo que ponemos es público, así que pensar un poquito antes de tuitear. Don't feed the troll tampoco, no darle retuits o difusión a gente que no se lo merece o a contenido sobre todo que no se lo merecen. Y ojo con alimentar bulos, difamaciones o noticias falsas. Si todo esto os ha convencido Regulín y lo que queréis ser es una Twitter star, porque también hay celebrities en Twitter, puedes intentar convertirte en un gurú. ¿Cómo? Me voy a permitir un momento de ironía. Tuitea mucho, 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 mucho. Casi no puedes hacer otra cosa más que tuitear. Que tus palabras de cabecera sean yo, mí, me. Opina de todo como el mejor tertuliano de televisión. De todo. Quéjate mucho, todo el tiempo. Y sobre todo te lo tienes que creer, como todo en la vida. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues eso, gracias. Bueno, bueno, pues llegamos al final y ahora mismo van a empezar a preparar aquí las cosas para los premios In Lugo. Recordad que después de dar los premios vamos a sortear una tablet y después nos hacemos una foto de familia a todos los que sobrevivamos en el patio que hay aquí a la derecha. O sea, hay que salir por la puerta, girar a la derecha antes de salir de la diputación. Es dentro de la propia diputación. Hay un sitio con jardencitos muy bonitos. Y nos van a hacer una foto, el fotógrafo oficial de In Lugo. Yo quería una... Creo que a los chicos de los drones, no sé si están por ahí, que preparaos porque os va a llegar seguramente un tuit de arroba policía. ¿Quieres hacer volar a tu drone? Recuerda que de momento es ilegal, capullo. Bueno, algo así, ¿no? Seguro que algo... Algo así saldrá, ¿no?